El oído interno está formado por el sistema vestibular y la cóclea. El sistema vestibular está encargado del equilibrio y de él parte el nervio vestibular. Y la cóclea está encargada de la audición y de él parte el nervio coclear. El nervio vestibular y el nervio coclear se unen para formar el nervio vestíbulo coclear. Y este nervio va al cerebro. Ahora, el sistema vestibular está formado por el utrículo, el cual se conecta con los tres conductos semicirculares, el sáculo que se conecta con la cóclea. Ahora, si hacemos un corte a la cóclea, nos vamos a encontrar con tres rampas y dos membranas. Vamos a ver a la rampa vestibular, a la membrana vestibular, a la rampa coclear, a la membrana vacilar y a la rampa timpánica. Y ahora, sobre la membrana vacilar, nos encontramos al órgano de corti. El sonido llega a la membrana timpánica. Las vibraciones se transmiten al martillo, yunque y estribo, y de ahí a la ventana oval. Y entonces continúa por la rampa vestibular. Y de la rampa vestibular se transmite a la endolinfa de la rampa coclear, y ahora es estimulada la membrana tectoria, la cual a su vez desplaza a las células ciliadas, las estimula a las células ciliadas externas e internas del órgano de corti. Se producen despolarizaciones y repolarizaciones, y esto se transmite a las fibras nerviosas del nervio coclear. Ahora, algo que ingresó como un sonido en el oído externo, se acaba de convertir en un potencial de acción en el órgano de corti.